¡Hey Zooners! Nos encontramos con José Daniel Ramírez, más conocido como Vito, un caleño que canta espectacular, que nos viene a editar con su música aquí en Zona Joven Colombia. Un placer tenerte en las cámaras de aquí de Zona Joven Colombia, Vito. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí. Bueno, iniciemos por lo primero. ¿Por qué Vito? O sea, intenté como José Daniel Ramírez, pero no, no sale el Vito. ¿Por qué Vito? No tiene nada que ver. Desde chiquito mi familia me puso ese apodo y siempre me quedé así. Desde chiquito mi hermano nos ponía apodos raros en la familia a todos y me puso ese a mí y me quedé así. Más adelante, cuando empecé con mi proyecto musical, decidí adoptarlo, quedarme con él y le dio un significado, sobre todo cuando saqué mi primer álbum, le di un significado a esas palabras y ese es el nombre de mi primer álbum de estudio, se llama VITO, es un acrónimo que significa Buenas Intenciones Traen Oportunidades. Dios sacó el provecho a ese apodo no tan común del hermano, pero bueno, estás estudiando en la universidad y renunciaste, te saliste de la universidad como muchos artistas, por decir, lo mío es la música, no quiero más libros. Cuéntanos sobre ese momento de tu vida. Así es, así es. Estaba en la universidad, empecé a estudiar Administración de Empresas y bueno, ya llevaba un tiempito haciendo música y cada vez me estaba dando más cuenta de que era lo que me apasionaba más y lo que me encantaba hacer. Y cuando empezó la pandemia dije, no sirvo para estar detrás de una pantalla, lo mío es otra cosa, el corazón me vibraba por otro lado y siempre me ha gustado mucho como estar activo haciendo cosas y fue cuando decidí darme la oportunidad con la música completamente y las cosas empezaron a darse, mi familia empezó a gustarle mucho lo que yo estaba haciendo y ya decidí a ir para adelante con todo, con esto. Igualmente la carrera de Administración de Empresas es una carrera que funciona para todo, hasta en la música, porque toca saber administrar la empresa porque Vito es una empresa. Pero bueno, está lanzando una canción que me encanta, me encantó, tiene un ritmo muy pegajoso, muy actual, muy chévere. Cuéntanos acerca de esta canción, cómo se llama, en qué te inspiraste. Así es, estamos en este momento trabajando en mi canción del barrio, se llama Del Barrio. Es una canción, es un reggae, en realidad yo hago música urbana, pero decidí como en esta búsqueda de encontrar mi estilo, mi género, decidí aventurarme a hacer un reggae, estaba con unos amigos, la hice en conjunto con unos amigos y nos aventuramos a hacer algo diferente, salió ese reggae, sin embargo como muy ligado a esa música urbana y a ese sonido, sí, como al pop, a ese sonido fresco y caribeño que me caracteriza y así salió del barrio. La verdad es una canción que habla como de superación, de alcanzar nuestras metas, no importa en qué posición estés, siempre vas a querer llegar más y conseguir tus sueños, entonces la canción habla un poco de eso, como de esa superación de llegar a donde nos proponemos. Bueno, y el video, hablemos del video, ¿dónde fue? ¿Cómo se hizo? ¿Esa fue la idea inicial o a la medida que se fue grabando se cambió totalmente? Bueno, el video tuvimos la oportunidad de irlo a grabar a Miami, de hecho supimos que esta canción iba a ser un éxito y la verdad es que así ha sido y dijimos, bueno, hay que romperla también con el video, la canción es buena, hay que romperla con el video. Con mi equipo, nos fuimos un equipo pequeño de Miami, nos fuimos casi que de mochileros a buscar dónde grabar y qué hacer y bueno, como que se nos ocurrió esta idea de dar un contraste entre las zonas más de barrio de Miami y el contraste ya de las zonas como lujosas de Miami y es como querer mostrar ese, donde puedes estar, así estés en una posición digamos más abajo puedes alcanzar y llegar a donde tú quieras. Entonces, el video es un video muy divertido, de hecho muestra como cosas como curiosas que puede vivir alguien como cuando llega a una gran ciudad y eso es como lo que trata de mostrar el video un poco. El sueño de toda persona de barrio precisamente, ¿no? Bueno, ¿qué se viene para Vito en lo que resta este año, este diciembre y en el 2023? Bueno, este diciembre tenemos pensado lanzar otra canción para que estén atentos por mis redes y estas canciones que he estado lanzando últimamente, incluida del barrio, hacen parte de un proyecto que estoy trabajando, de un nuevo álbum, se va a llamar Satori y sí, entonces a lo largo de este año que viene vamos a estar lanzando, voy a estar lanzando música muy muy seguido, mensualmente y bueno, seguimos trabajando en eso. En lo que respecta a diciembre, quiero dedicar este diciembre a aprovechar las fechas para presentarme un poco en vivo, que la gente pueda acercarse un poco más a mí, yo pueda acercarme a la gente, poder compartir, digamos, esa música en vivo y bueno, demostrar el talento de todas las formas posibles. Bueno, al hacer de tus redes sociales, ¿qué quieres conexión con la gente? ¿Cómo apareces en redes sociales? Bueno, pueden encontrarme en Instagram y Facebook como Vito Música, B-I-T-O, B grande, y en YouTube, Spotify y en todas las plataformas digitales pueden encontrarme como Vito, si buscan Vito del barrio, les aparece de primerito. Bueno, yo no me puedo ir sin antes de escuchar aquí en vivo un pedazo de esta canción del barrio. Claro que sí. Hay comentario, que te gusta este chico del barrio, que con la guitarra ven a diario. Excelente, esta es la canción del barrio de Vito para que la escuchen en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales y en vivo, porque tienen que estar, mejor dicho, tienen que escuchar esa canción en vivo porque es fenomenal y nosotros aparecemos en redes sociales como Zona Joven Colombia para que nos sigan y se den cuenta que en Cali y en Colombia hay muchísimo talento. Chau, chau.